¿Cómo se puede invertir en el bichito? Yo creo que lo tengo desde chica, no sé por qué, siempre he querido, así como cuando era chica me quería parecer al don barriga, ¿cachai? Salir, terminar y vivir de la renta, entonces yo decía, no, yo salí de cuarto medio pensando en que quiero muchos departamentos, en que quiero arrendarlo, salí en eso. Y de hecho cuando yo salí en una muy buena generación, hoy la geología está un poco más abajo del auge que en los años en que yo salí, porque hoy ya existen muchos más geólogos, hay mucha más oferta de geólogos. Cuando yo salí, en esos años nos iban a buscar a la universidad los geólogos, entonces, y de hecho lo primero que hice fue comprarme mi primer departamento a mis 24 años. Cuando ya quise comprarme, ahora me estoy comprando una casa en Quillota, yo en ese entonces quería construir en la parcela de mi papá, o si no, comprarme una parcela que era muy cara y tenía que endeudarme montones. Entonces yo dije, ¿sabís qué? Y le pregunto a mi esposa, ¿viste en Cachastepa de Gallos que habla de inversión inmobiliaria? Uy, sí, me dice, me parece interesante. Que él ya me diga eso ya era raro, pues, ¿cachai? Entonces me meto, yo dije, sé que voy a escucharlo un poco. Y me convenció cuando ya, parece que fue Ignacio, que comentó que en el fondo no te cobran por inscribirte, ¿cachai? Digo, ¿dónde ganan ustedes? Ganan, porque tampoco yo dije, no creo que estos gallos hagan esto por bolita de dulce, pues, ¿cachai? No, claramente no. Ahí yo me convencí. Ahí cuando Ignacio dijo eso, y Ignacio fue súper realista, oye, yo, nosotros no trabajamos en inversión de departamento, no nos dedicamos a ciertas cosas. Era bien tajante decir cuáles son nuestras, nuestro negocio, cuál es nuestro core y cuál no, ¿cachai? Y entonces ahí yo dije, estos gallos se ven profesionales. Empecé a escuchar y dije, estoy cagándola, metiéndome en un crédito de 100 millones, ¿eh? Para construir, me compro una casa, que en realidad tengo la necesidad de irme a vivir a un lugar donde... Pero pensando en que la voy a arrendar. Pensando que esté en un lugar donde efectivamente en un futuro el metro del Imanche, el de Imanche Valparaíso, va a pasar a Enquillota, va a pasar por fuera de la casa donde yo estoy comprada. Ah, mira. Pero la decisión la cambié viendo la clase 1 y 2 de ustedes. Y yo dije, ¿sabes qué le dije a mi esposo? Me voy a transformar en una inversionista inbobiliaria. Tengo firmada la de Estación Central, que un poco me arrepentí de esa, pero sin embargo dije, no importa, porque no voy a perder plata en ningún caso. Va a subir la tonalía. Después lo puedo vender. La de Ritoque. Y ayer tuve el análisis de Tulu. Bueno, yo soy arriesgada, ¿ya? Yo me arriesgué, me tiré. Sin embargo, no se le puede pedir todo lo mismo a todas las personas. Porque me he arriesgado en varios negocios anteriormente y en algunos he perdido y en algunos he ganado, ¿cachai? Sin embargo, con ustedes a mí lo que me convenció fue principalmente saber de el tener claro, conocer de que ustedes no están haciendo esto por amor al arte. ¿Ya? Eso a mí me sirvió harto. Yo dije, porque nadie hace eso. No son una fundación, como decís tú. ¿Cachai? Que obviamente tienen que ganar, Lucas, por algún lado. Y es importante transparentar eso con el cliente, que en este caso seríamos nosotros los inversionistas. Después, en un segundo lugar, cuando yo firmé, tú tienes una promesa muy tipo, una promesa tipo de la promesa, pero les aconsejo a todo el resto de los inversionistas que se lea y que firme igual, por separado. Viene un anexo que son los bonos por ser parte de la comunidad de brokers digitales. Eso es lo que tú ganas por pertenecer a esta comunidad. Yo hoy me siento, si bien soy geóloga, y quiero apuntar, yo soy inversionista inmobiliaria. Yo sigo harto a muchos gallos e incipientes, pero cada vez estoy aprendiendo más. Sigo harto a inversionistas de todo tipo. Y esta inversión en particular, yo me siento identificada. Entonces, si tú te sientes identificada al que no está escuchando con esto, espectacular que le dé para adelante.